En esa fiesta provincial del Sorbo y de la industria aléctea, que realmente es todo un recordatorio, donde pasaron casi el 58 años que se viene haciendo esta fiesta provincial del Sorbo y de la industria aléctea, creo que es importante hacerlo en un momento difícil que estamos pasando, la situación económica, este cambio político, pero no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir por ese trabajo que han hecho estos antepioneros, estos hombres que trabajaron dejando su sudor, su trabajo, su responsabilidad, sembrando ese tradicional Sorbo que fue la parte productiva de nuestro agro, realmente ese esfuerzo que han hecho ellos trabajando 12 horas por día, no mirando el horario, no mirando nada, y esa es la forma que tenemos que seguir nosotros trabajando para que nuestra provincia, nuestro gobierno, nuestro país salga de esta situación a la cual estamos atravesando. Ponerle más fuerza, más jerarquía, más entusiasmo en todo. Por eso la municipalidad sigue haciendo esta fiesta provincial del Sorbo y de la industria aléctea, comprometiendo a los industriales, a los vecinos, a la ciudad en general, a participar, a sumarse, porque es muy importante eso, demostrar que no bajamos los brazos, que somos argentinos, que somos santafesinos y queremos progresar. Se va a hacer, al igual que los años anteriores, en las calles linderas, a la plaza San Martín. En lo que a mí respecta es invitar a todo lo que es locales comerciales e industrias, comercios e industrias, a que participen, a que se sumen, que se acerquen a la municipalidad para poder registrarse, invitarlos a que participen a esta fiesta. Bueno, como les decía, al igual que los años anteriores, la misma modalidad, en las calles linderas a la plaza, lo pueden hacer, pueden registrarse a través de las redes, Instagram o Facebook, pueden rellenar el formulario de inscripción o acercarse y hablar con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias. Dentro del paseo comercial también va a estar el paseo gastronómico, que ahora Ale lo va a estar explicando, y también los artesanos, que van a estar en el centro de la plaza, al igual que todos los años. Va a haber un jurado conformado por el intendente municipal, por alguien del consejo, por un chef y por Sergio Artamiranda, quien es el que coordina dicho evento. Así que, bueno, desde ya hay mucha motivación y mucha predisposición. Ya tenemos inscriptos. La mayoría de las instituciones ya están inscriptas y sumadas al evento. Así que, bueno, seguimos apostando al rubro gastronómico, que la verdad que la gente se entusiasma y le incentiva mucho. ¡Gracias!